En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer este reno amigurumi. Vamos a empezar la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Pasamos el hilo alrededor del dedo, pasamos el hilo por dentro del aro y lo fijamos con una cadeneta. Y hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Y tiramos del cordón para cerrar el espacio del centro. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hemos hecho un punto, marcamos el inicio y en el mismo espacio hacemos el aumento. Y hacemos 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho un punto, marcamos el inicio y en el siguiente espacio hacemos un aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho un punto, 2 puntos y aquí el primer aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho un aumento, 2 puntos, 3 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho un aumento, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí el primer aumento. De las vueltas 8 a la 13 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 42 puntos así que vamos a hacer de las vueltas 8 a la 13 42 puntos. En la vuelta número 14 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 15 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Entonces hemos hecho un punto, 2, 3, 4 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 30 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 30 puntos. En la vuelta número 17 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 18 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 19 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 48 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 20 vamos a hacer 6 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 20 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 48 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 48 puntos. En la vuelta número 21 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 54 puntos. Entonces hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí el primer aumento. De las vueltas 22 a la 28 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 54 puntos así que de las vueltas 22 a la 28 vamos a hacer 54 puntos. En la vuelta número 29 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 48 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí el primer aumento. Hemos hecho 6, 7 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 30 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 31 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 32 vamos a hacer 4 puntos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 33 vamos a hacer 3 puntos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 34 vamos a hacer 2 puntos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 35 vamos a hacer 1 punto y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 35 vamos a hacer 1 punto y 1 disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Una vez terminado esta vuelta colocamos los ojos de seguridad y rellenamos con algodón sintético. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y cerramos el tejido. Para hacer el cuerpo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hemos hecho un punto, marcamos el inicio y en el mismo espacio hacemos el aumento. Y hacemos 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho un punto, marcamos el inicio y en el siguiente espacio hacemos un aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho un punto, 2 puntos y aquí el primer aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho un punto, 2 puntos, 3 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 48 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 9 vamos a hacer 6 puntos y aquí el primer aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 54 puntos. Hemos hecho un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí el primer aumento. De las vueltas 10 a la 26 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 54 puntos así que de las vueltas 10 a la 26 vamos a hacer 54 puntos. En la vuelta número 27 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 48 puntos. Entonces hemos hecho un punto, marcamos el inicio, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 29 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 31 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 2, 3 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 32 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 33 vamos a hacer 1 punto y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Una vez terminada esta vuelta rellenaremos con algodón sintético. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y cerraremos el tejido. ¡Sistema! ¡Sistema! »